Le manda mensaje a uno, le manda mensaje al otro y todos nos quedamos esperando que nos dijera oigan, fíjense, a ver, en Tabasco hay una deuda ¿Por qué? Porque hace 6 años vine con Andrés Manuel les dijimos que si votaban 6 de 6 Tabasco iba a ser un Dubai dinero, trabajo, inversión, progreso no se ha podido en 5 años denme chance que yo sea presidente para que saldemos la deuda que tenemos con Tabasco porque ahorita no hemos podido hacer nada eso es lo que esperaba la gente oír pero no se dijo eso, se dijo echa pleito con todo el mundo a hablar y decir y para mí que fue mala campaña, mal inicio de campaña la estrategia estuvo mal aplicada aquí yo creo, viene Claudia Claudia viene cobijada por el grupo contrario a Dan yo fui al evento de Tamulté porque yo dije a mí no me lo van a platicar porque luego los de medios de comunicación alteran las cosas ¿De qué país? Tú ya eres personal Hay diferencias como dice como dice el clásico con sus honrosas excepciones es que es parte de la perspectiva de cada quien yo por ejemplo le reclamaba yo a Marisa ayer cuando entrevista a Claudia le dice te dejó la barra altísima Andrés Manuel porque Tabasco ha recibido yo decía ¿qué le ha hecho a Tabasco? ¿dónde está la barra altísima? ¿con qué? ¿con qué? la señora venga y termina el hospital de Cárdenas ya rebasó Andrés Manuel eso es lo único que tiene que hacer no ha hecho nada y también del importante la señora venga es fundamental